Yo tengo un pato La otra noche yo la escuchaba cuando una pata la enamoraban Y le decía, es muy farsante, que le daría calor caliente con chocolate Toma, 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 toma chocolate, ay que calientito, ay que rico sabe Toma, 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 ¿qué te gustará? Toma chocolate, ay que rico está Toma, 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 toma chocolate, ay que calientito, ay que rico sabe Toma, 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 tómalo otra vez, toma chocolate, ay que rico es El pato tiene una pata corta y cuando baila, mueve la cola Y las patitas que le acompañan por no hacer menos, también la bailan Y saca un genio de mil demonios cuando una pata quiere caso Quiero ser libre, dice mi pato, que habrá que hable de matrimonio, esta la mato Toma, 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 toma chocolate, ay que calientito, ay que rico sabe Toma, 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 toma chocolate, ay que calientito, ay que rico sabe Toma, 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 ¿qué te gustará? Toma chocolate, ay que rico está Toma, toma, toma,ragon, ay que colo, ay que calientito, ay que rico está Toma, 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 tailota, ay que rico está Toma, 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 ay que rico está ¡Gracias! ¡Gracias!